Hoy estamos en el municipio de Jaldas y vamos a ver juntos una empresa textil, así que acompáñenme. Bueno, estamos aquí con Santi, gerente creativo de Jersey Text, y Santi nos va a contar cómo es todo el proceso para crear los textiles que manejan aquí. Entonces, Santi, cuéntanos. André, muchas gracias. Bueno, acá nosotros trabajamos siempre un proceso creativo muy circular. Tenemos una primera parte que es la investigación de las tendencias de la WGSN internacional. Hacemos unos análisis nacionales y a través de eso empalmamos la información de las dos maneras, nacional e internacional, y a partir de esa información empezamos el proceso creativo, ¿cierto? Acá podemos observar algunas de nuestros procesos con la parte de tendencias, cómo vamos enlazando en procesos creativos toda la inspiración y esto cómo se va aterrizando a estampación. Ese es el primer paso, investigación. Luego de tener esa investigación más clara, pasamos al proceso creativo de diseño. Entonces, empezamos a hacer una bocetación, hacer una síntesis, y a partir de esa parte, valga la redundancia, comenzamos a diseñar. En esta etapa ya vamos a ver cómo los diseñadores empiezan a hacer los desarrollos que tengan según las inspiraciones que puedan observar. Entonces, acá podemos observar cómo va a ir uno de nuestros diseñadores desarrollando todo el sistema de estampación. Este ejemplo es de nuestras tendencias de resort, donde vamos observando unas flores más grandes, con una técnica más acuarelada, y se desarrolla un proceso de entonación, según la carta de color, que se definen las tendencias. Posterior a eso, nosotros siempre hacemos un proceso de muestreo, donde vamos analizando y categorizando por clientes y por tendencias todo nuestro sistema gráfico. Entonces, vamos a ir observando acá todas las muestras textiles de nuestros clientes, las pruebas que se hacen, para ver, se hacen siempre pruebas de sublimación, de lavado, de estiramiento, de encogimiento, peso, para empezar a observar los comportamientos de la tela en los objetivos del cliente y siempre garantizar esa calidad textil. Santi, entonces, la empresa se llama Jersey Techs. Sí. Cuéntanos un poquito de qué trabaja la empresa, cuánto están en el mercado. Perfecto. Bueno, Jersey Techs es una multinacional, somos una textilera, venimos desde Inglaterra, trabajamos en el mercado europeo, André, hace alrededor de 43, 45 años, y hace tres años decidimos abrir acá en Colombia. Nuestra sede principal inició acá en Caldas nuestra planta y en Medellín y hemos ido expandiendo nuestra participación a todo el país en ciudades principales como Bogotá, Barranquilla, Cúcuta, Bucaramanga. Estamos en esas ciudades, Cali también, y estamos abriendo nuestros puntos de venta. Tenemos acá en Medellín y en Barranquilla. Entonces, ¿siempre han estado aquí en Caldas? Sí. Bueno, aquí vamos a entrar ahora al área de impresión. Ya estamos en el área de impresión. En esta área es donde desarrollamos todo el proceso de presublimación, ¿sí? Se desarrollan todos los papeles necesarios donde cae la tinta que estampa, ¿cierto? En estos papeles son unos papeles especiales de celulosa que tienen una adhesión especial de la tinta al papel y que no se remueve con el calor. Entonces, acá categorizamos todos los estampados por nuestros clientes y por pedido, ¿sí? Todo tiene una separación y finalmente pasamos al proceso directo de impresión. Listo, en esta etapa es donde diseño ya envió los correos con los estampados. En esta parte ya los coordinadores de impresión empiezan a hacer el desarrollo de categorización según los clientes que envió diseño con los diseños para que salgan en la máquina de impresión. Luego del proceso de impresión pasa el secador. Acá nuestra máquina tiene una secadora central donde después de salir el estampado que sale en estado húmedo se seca y esta es una contadora de metros, ¿sí? Donde ella cuenta la cantidad del metraje que se inyectó desde el programa y finalmente esto se debe correlacionar con la cantidad de tela que debo plegar para sublimar. Si te gusta lo que estás viendo, no olvides suscribirte y darle click a la campanita para que no te pierdas de ninguno de los nuevos videos. Entonces, ahora estamos en la plegadora. Así es, André. Bueno, simultáneamente durante el proceso de impresión estamos plegando la cantidad textil necesaria para ese papel, ¿cierto? Entonces, en el proceso de plegado se busca obtener el mayor rendimiento del textil para así poder garantizar que las cantidades de la tela y el papel sean unificadas. Entonces, el rollo generalmente viene por 80, 100 metros y hay pedidos que vienen de 3.000 metros, de 500 metros, 800 metros. Entonces, lo que se hace es que se pasa la fileteadora para unir un rollo con otro y así plegar la cantidad necesaria de ese pedido. Ah, ahora todo tiene sentido. Así es. Es que se realiza el empalme entre la impresión del papel y la tela que ya estuvo previamente plegada. Se deben unir los dos adecuadamente para que la impresora, a través de los rollos y las calandras de calor, puedan hacer la presión entre los dos materiales y así dejar la tela preparada con la sublimación. De acá ya sale la tela sublimada y empieza el proceso de conteo. Este es el conteo más importante porque ya se debe contar con un encogimiento que nos va a generar el calor de la calandra. Por ejemplo, ese pedacito que cortaron ahí, ¿por qué lo cortaron? Para que no quede el blanco, porque ya aquí yo debo entregarle al cliente es un rollo de estampado, ¿sí? O sea, debe quedar el rendimiento que él me está pidiendo. Sí. Entonces, cualquier cosa extra o mínima que yo incluya en ese rollo va a afectar al cliente. En este lugar nosotros almacenamos todo nuestro proceso textil en dos partes, la parte de distribución y la parte de sublimación. Cada referencia textil, es decir, cada tela, tiene una cantidad de colores. Entonces, en la bodega se debe almacenar por referencia y por colores. Todo debe estar organizado y codificado por las cantidades que trae el rollo, por los colores como te estaba reiterando, y adicional por referencias similares o tipos de uso de esos textiles, ¿sí? Entonces, acá podemos observar todo el proceso textil que tenemos en relación a nuestras referencias. Entonces, háganos un poco de las bases que manejan, porque me dijiste que manejan bases de importación y las bases que subliman ya con sus diseños, que es todo el proceso que vimos. Así es. Nosotros en Jersey Text trabajamos bajo dos líneas de negocio, ¿sí? Tenemos un proceso de distribución y un proceso de sublimación, André. Entonces, en la sublimación trabajamos con material importado, en la distribución también, y acá se hace el proceso creativo que ya estuvimos observando. Tenemos más de 15 bases de sublimación y alrededor de más de 200 referencias textiles para la distribución, ¿sí? Somos especialistas en el tejido de punto y fibra de poliéster. Entonces, hablemos un poquito de las bases que manejan, porque vi que tienen varias que a lo mejor no son tan comunes. Entonces, para explicarles... Ahí les pines y están viendo. ¿Qué bases se manejan para el proceso de sublimación? André, mira, nosotros tenemos una gran variedad de bases. En esa variedad de bases tenemos para todos los usos y fines. Tenemos bases que pueden ser utilizadas para pillamería, para infantil, para baño, ¿sí? O sea, trabajamos una múltiple cantidad de bases y somos especialistas en todo el tema de acabados, ¿cierto? Somos pioneros en el tema de sublimación sobre foil. Nuestras bases textiles nos permiten estampar o sublimar, mejor dicho, con este acabado de foil. Tenemos textiles con diferentes tonos de ese foil. Tenemos con unos dorados, con azules, con plateados, etc. Tenemos bases mucho más livianas que pueden ser utilizadas como para playa, ¿sí? Nuestra Valery, salidas de baño, camisetas, esta es jersey text, ¿sí? Como básicas. Y, por ejemplo, ya como según cada cliente, arman el cabezote. Por ejemplo, todo esto son estampados infantiles. Infantiles, así es. Y después manejan estampados de... Masculinos, femeninos. Así es, trabajamos por las necesidades de nuestros clientes. Entonces, si nuestros clientes quieren un diseño exclusivo o están trabajando alguna colección, les brindamos todo el servicio de diseño donde ellos pueden o bien sea diseñar sus propias colecciones y nosotros producirlo o darnos una inspiración y en conjunto con el equipo jersey text empezar a crear el desarrollo de sus cápsulas de tendencias que quieran hacer. Ok, bueno, por ejemplo, para los emprendedores, ¿ustedes manejan su limación a partir de dos metros? Sí. O sea, cualquier persona puede venir, decir, dame esta tela y quiero este estampado y se lo hacen. Así es. Entonces, el cliente puede venir con su propio estampado, pero si, digamos, alguien que no sabe de diseño textil y eso quiere un estampado, no sé qué vio en Pinterest y le gustó, ¿cómo sería el proceso para que ustedes le realicen a esta persona el diseño? Así es. Nosotros, para los emprendedores, trabajamos de dos maneras. Trabajamos, si el emprendedor tiene un equipo o es diseñador o lo que sea, nos trae su propio estampado y escoge cualquiera de nuestras bases textiles. Trabajamos por lo que se conoce en el mercado como paquete completo. Es decir, vendemos la tela más el estampado, no confeccionamos. Adicionalmente, Andrés, ya si el cliente o el emprendedor desea un propio diseño, como me preguntaba, según el Pinterest o según la inspiración, ya se hacen acuerdos, es por volúmenes. Es decir, el estimado es que a partir de entre 80 y 100 metros, Jersey te brinda a ti la oportunidad de diseñarte lo que quieras. Pero si es inferior, nosotros, en los dos metros que te contaba ahorita, a través de esos dos metros, tú te atañes a uno de nuestros diseños o bien sea que tú tengas tu propio diseño y simplemente vengas a sublimarlo. Prestamos el servicio de sublimación también a partir de 15 metros. Es decir, si tú tienes un textil que nosotros no tengamos, que cumpla las características, también lo puedes traer y ahí sí a partir de unos 15, 20 metros podemos hacer la negociación para el servicio. Ok. Bueno, por ejemplo, yo vi que el RIB este, en la página creo que cuesta como 12.600. Si yo lo quiero sublimar, por ejemplo, dos metros de alguno de tus estampados, ¿cuánto es el valor extra? O son los mismos 12.600. Así es. O sea, así yo lo compré con el que ya tienen hecho o que les pida un diseño al mismo precio. Así es. Para pedir entonces, se tienen que comunicar a la línea de WhatsApp, ¿cierto? Sí. Y lo despachan a cualquier parte del país. Así es. Internacional todavía no manejan o sí manejan. Se está explorando ya, Andrés, ya estamos haciendo, sí, ya hemos hecho un par de exportaciones. Pero, pues, metrajes grandes. Sí. Sí, es que para pedir dos metros internacional te sale muy costoso. Santi, ¿dónde están ubicados y cómo los pueden encontrar? Bueno, perfecto. Los pueden encontrar, Andrés, a través de nuestras redes sociales, Jersey Text Call, estamos en Instagram. Y en el Instagram también están los números del WhatsApp, a través de los cuales se pueden comunicar para hacer su pedido. Acá en Medellín nos encuentran en el Centro Comercial Megacentro, en la Torre Carabobo, en el local 0125. Ahí estamos ubicados. También vamos a abrir un nuevo punto de venta en el Centro Los Panches, en Ayacucho. Me encanta. Sí. Me encanta. En toda la calle del Aster. En toda la calle del Aster. Y en Bogotá también tienen. Vamos a abrir, sí. En Bogotá. En ocho meses alrededor. Abrimos en Bogotá. Y también despachan a todo el país. Sí, despachos. Por eso nos pueden contactar fácilmente en las redes, hacen su pedido, tienen toda la asesoría y enviamos. Bueno, muchas gracias, Santi, por recibirlos. Muchas gracias a ti. Por mostrarnos la empresa. Así es, bienvenidos. Muchas gracias. Espero que les haya gustado este video. No se olviden de dejar su like y dejarme en los comentarios qué tal les pareció esta experiencia. No se olviden de suscribirse si les gusta este tipo de contenido. Y si quieren aprender más de confección y de emprendimiento relacionado con confección, les invito a ver esta lista de reproducción con muchísimos videos que sé que les van a encantar. También les recomiendo ver este video de aquí, donde hacemos la visita a un taller de confección de ropa interior. Les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.